Entre la realidad y la fantasía, se encuentra una línea muchas veces indistinguible, historias de momentos en que las leyes físicas aparentan detenerse, dando paso a lo inexplicable, que si lo que has considerado real toda tu vida no lo fue, te invito a adentrarte en los fallos de la realidad. Bien, les contaré mi historia, hace 15 años atrás llamé a mi amigo a su casa, pero él no se encontraba, así que le dejé un breve mensaje, en él, le dije hola, soy yo, perdóname que no pude contestarte anteriormente, hablamos luego, adiós. Luego de colgar el teléfono, no hice más ninguna otra llamada, continué con mi día, hasta que en la tarde, recibí una llamada de mi amigo de vuelta, en ella me dijo, fue un extraño mensaje el que me dejaste, ¿quién era la chica con la que conversabas? Proseguí a preguntarle a qué se refería, yo no estaba hablando con ninguna mujer, y mi mensaje había sido breve, pero mi amigo afirmaba, que luego de que yo dije adiós, en el mensaje, se escuchó mientras conversaba con una mujer, no creía lo que me decía, por lo que decidí ir a su casa, y revisar su grabadora. Los primeros segundos, fueron exactamente como los recordaba, pero una vez dije adiós, hubo una pausa de unos segundos, y se escuchó, como comenzaba a hablar con una mujer, era mi voz, teniendo una conversación que nunca tuve. También capté, otra cosa extraña en mi voz, como si tuviera un acento distinto, en la conversación, yo le decía a esta chica, que debíamos ir a esquiar, pero que debía, ir primero a mi tienda, a trabajar con un auto, esto, se relacionaba conmigo, pues ese día, tenía que arreglar un auto, entonces el mensaje se detuvo. He escuchado esta grabación varias veces, sin poder entender, quien era la chica que salía en ella, pues yo ni mi amigo, pudimos jamás reconocerla, solo sé que era mi voz, con una forma de hablar un tanto distinta, pensamos, que quizás ocurrió un error en la llamada, que se había cruzado una línea, pero mi voz, era muy similar, y existían demasiadas coincidencias. Quizás, 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 la grabadora de mi amigo, por un instante, logró captar un mensaje, de una realidad distinta a la nuestra, en la que me encontraba, conversando con una chica, y que en esta, nunca ocurrió. Quizás, un universo alterno. Entre la realidad y la fantasía, se encuentra una línea muchas veces indistinguible, que así lo que has considerado real toda tu vida, nunca lo fue. Y solo nos percatamos, cuando hay fallos, en la realidad. Esto fue, Hypnos Morfeo.